Ay, pero hay una de ellas que está bien Y no sé quién es la familia de mí Por esa boca es un poco que al mirar Ay, tú verás, me voy a decir Por esa boca es un poco que al mirar Ay, tú verás, te lo famas ¡Qué muchacha! ¡Vámonos! ¡Qué muchacha! ¡Vámonos! ¡Qué muchacha! ¡Qué muchacha! ¡Qué muchacha! ¡Qué muchacha! ¡Vámonos! 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 Ay, tú serás bien, con la candidancia, de tu deseo, puta rosa no, el roque cada vez que te gustó, ay, yo sé con él así, y no te lo pongo. ¿Qué muchacha? ¿Qué te va a decir? 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 ¡Qué linda! ¡Vamos aquí! ¡Incidíse! 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 ¡Incidí! ¡Incidíse! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!